Se trabó, espere, 43, 67, 9, se trabó el 9, 8, oye, es la publica, es el círculo social de Guanajo Triste, no, me equivoqué, salió el círculo social de Guanajo Triste, ese no es, 0, 4, 5, 6, 3, 21, óyeme, es la publica, manaca, ¿quién habla ahí? Oye, ¿quién habla, mame? Es tu madre, ¿cómo andas? Tu madre, ¿cómo tú andas? Bien, 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 ¿y la tuya, mame? Y la vieja, bien, la vieja, bien. Ya muy bien, abuela. Sí, ahí la tengo, Maricu, se la tiene amarrada en la pata en la cama, ahí, porque estoy jugando a los indios. Mame, dime, dime de mi éxito. Mijo, óyeme. Dime. Estoy llamando, estoy aquí ahora, en el cine. ¿En el cine Apolo? En el cine Apolo. Aquí, en Manaca, llevamos siete días aquí, en el cine. Aquí estamos evacuados, todo el pueblo, aquí en el cine. Viendo tu película. ¿Viste qué éxito, me viste? Viste, estamos viendo la película, llevamos siete días y repetimos la tanda, una tanda, y otra tanda, y otra tanda, y afuera una cola de madre. Pero, lene, ven acá, en la película que tú trabajas de Guantanamera. Sí, chica. Esa es la que hemos visto, ¿en qué parte tú sales? Mira, cuando sale el carro muerto, el que hace señas soy yo. Ah, no, esa parte se quemó aquí en el cine, el rollo se quemó. No. Pero, ¿qué hacen qué? ¿No me has visto entonces? Vale, ¿qué dice? Ah, pero yo soy el marido del hijo de la canaria. Ese mismo, ese mismo. Ah, dime María. Mame, mame. En ese momento la gente estaba tirando galletas y pedra a los muchachos y esas cosas, y no atendimos. A ver, María. Oye, me propusieron más películas. Ah, te han propuesto más películas. Diez más, diez más. ¿Y eso de qué vas a hacer? Mira, en nueve trabajo dándole agua a los caballos. Esa parte no sale, pero en los créditos ponen, y otro, ahí estoy yo. Ya, Titón y Davío me vieron, dicen que tengo el año... Ya estoy trabajando con Miguel Genarte. ¡Eh, sí! Mira, mame, te voy a ocurrirte tú eres, qué ganas de verte tengo. Mira, mame. Y hay una película, en las aventuras. Sí. En las nuevas. Sí. En la guerra. Sí. Donde hay mil soldados. Ay, sí. Mira, fíjate bien, en la esquinita del televisor arriba, uno que tiene una gorrita soy yo. Ah, no sé, porque al televisor de nosotros se le cayó una pata y está medio cogeando así, no sé si se verá bien. Vea el círculo, vea el círculo y dile a las puertas altas que te pongan ya colores. ¿Cómo te fue en la película con los protagonistas? Muchachas, qué clase de lío. Luis Alberto. Sí, el otro. ¿Y tu tigurrilla? Sí. ¿Me quieren matar? Sí. Porque acabé. Acabaste. En España todavía hay divorcio. Ave María. Sí, porque allá pusieron la escena mía cuando salgo intrusa. Aquí están puertas y hojas, todas las nuevas retoñadas de manaca porque tú pases por aquí. Aquí estuvieron todas las muchachuras de aguas de pelo larga que parecen una hierba, por aquí por la media de la cintura. La silla de Marta, la cojera, todo el mundo está huelga. Y las lubrillantes, las lubrillantes. Y las lubrillantes también dándole vuelta a la casa que dicen que te vas a meter candela si aquí vienen. Y los pirri, los pipili. Ay, mi hijo, ese hijo mayor tuyo. Igualito, mi. Sí, tu camino se va a repetir tres veces en el sextavo grado, igual que tú. Sí. Mira, mami, mi hermanita, ¿cómo anda mi hermanita? Oye, mami. Dime. A mi coca chula de San Agustín. ¿Ves? Ay, mami, yo lloro por la gana de Beto. Me pongo príncipe. A mi, mi hermanita, te pongo a tu hermana. Ponme mi hermanita. Mi hermanito. ¿Cómo anda, maricocito? Un besito. Oye. Dime. Estoy aquí estrenando de aquí. Ajá. Me estrenan mucho, ¿tú sabes bien? ¿A quién? Ambulatino. Mami, coge el teléfono, mami. Mami, coge el teléfono. Oye. Mándame una foto, ambulatino. Ajá. Que yo quiero ir para allá porque ya estoy aburrida de tan galica. Y yo estoy así de los contines. Ay, mami, como lloro de la princesa. No llores. El año que viene nos vemos. Me espera. Bueno, cuídate, mami. Espérate. ¿Cómo está la del molito azul? Mami. Mami. Ya le arreglé toda la ropa. Allá pasó, iban para La Habana, la banda del piquín y el vaquero. Mami, si tú me vieras como estoy llorando, mami. Bueno, mami, besito. Espérate, mando pa' la aguja de hilo. Espérate. Me siento, mami. Espérate, mijo. No, no, no. Ahí está la idea de Otero por el medio. Espérate. Estoy en línea. Cuídate. Estoy en línea. Espérate, que me arroje el tren. Espérate. Ya caramba. Bueno, mami, chao. Cuídate, mijo. Cuídate de esa cara tan mona que tú tienes. Diste, ayer me dijeron monoblanco. Ya te creyó el cuello. Chao. Bueno, chao. Chao, chao, chao. Chao.